En esta nueva jornada de venta y distribución de harina, pollo, verduras, para el disfrute del pueblo, dándole respuesta. Gracias a nuestro presidente Nicolás Maduro, al ministro Castro Soterro, al general Fernández, quien es el encargado de Zunagro y ha facilitado para la compra de todo el pueblo productos accesibles a la comunidad. En esta guerra económica nosotros seguimos, es muy económico, aquí tenemos nosotros, hemos hecho jornadas, hemos cinco días distribuyendo, vendiendo esta harina y hemos abordado, 15 mil familias se han visto beneficiadas en apenas cinco días. Hemos tocado los sectores de Tabacare, C y B, también a La Mula, a Palmita, a Corrales, Independencia, a parte del cambio. Estos operativos que está haciendo la alcaldía para el pueblo de Varina, yo siempre, desde que ella entró a la alcaldía, yo dije que era una buena señora, porque ella sí se ha preocupado por el bienestar de los obreros de la alcaldía, no obreros solamente y no todo el mundo en la alcaldía, se ha preocupado por su comida, de la gente, pero sin embargo ella ha hecho lo posible para que el obrero esté cómodo y que no le falte su comida en su hogar. Estamos muy agradecidos con la alcaldesa Nancy Pérez, que cumpliendo por supuesto el compromiso del presidente Nicolás Maduro, está trayendo este beneficio para todos los vecinos y por supuesto los trabajadores de la alcaldía, que podemos acceder a precios justos y de forma muy cómoda y rápida. La apreciación es buena, buenos precios, calidad de productos, excelente, ojalá continúen. Entre más operativos de alimentación se hagan, pues más felices vamos a estar. Bueno, me parece, en verdad, debido a la situación que tenemos, pues me parece una labor muy bien por parte de la señora alcaldesa y esperamos que continúe haciendo este tipo de eventos en varias comunidades que hacen falta.